Baja California con 1.6% de la población que no alcanza realmente a cubrir la canasta básica, ¿no? Sí, hasta eso Baja California no están dentro de los peores lugares, como es el caso de Guerrero, ¿no? Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Querétaro son, pues bueno, estos en porcentaje es donde se tiene mayor diferencia del ingreso que tiene una persona con referencia a lo que puede adquirir de la canasta básica, ¿no? Ahí tenemos los datos, las cifras oficiales que da Coneval, lo que termina midiendo también unos indicadores de pobreza, que es la pobreza alimentaria. Sí, ciertamente, ¿no? Obviamente entra Veracruz, Ciudad de México entra con un 2.8%, Nuevo León tiene el 0.6% de la población, pero ahora hay que ver cómo traducir esta cifra, Jorge, porque 1.6% suena muy alentador. Pero si vamos a la cantidad de habitantes, ¿cuántos habitantes tenemos? 3.7 millones, ¿no? Si mal no recuerdo, bueno, el 1%, el 1.6% de estos 3.7 millones son precisamente la cantidad de personas que vive en esta condición, ¿no? Y ya marca. Sí, le digo, es un indicador de la pobreza y de la pobreza extrema, entonces sí hay que ponerle su debida atención, porque hablábamos de, sí, si bien incrementa el salario mínimo, si bien la inflación ha impactado, pero cuando se refleja en la canasta básica, sobre todo aquel sector de la población que no lo puede alcanzar a medir de acuerdo a su actividad económica, que es el comercio irregular o el mercado irregular, pues bueno, son aquellos que la viven difícil, complicada, con este salario que no les alcanza, ¿no? Sí, ciertamente no, y bueno, ya vimos que en muchos estados alcanza el 6%, Baja California tiene el 1.6%, hay otros que realmente no tienen cifras al respecto, pero bueno, siempre es, aunque sea pequeño el porcentaje, es importante, sobre todo en las entidades como el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, donde su población es muy alta, ¿eh? Sí. Entonces, si estamos hablando de 30 millones de personas en total, en toda la zona, en toda la región, pues sí te habla de una cantidad importante de personas.